de hecho Radio Revolución desde Venezuela, recuerden si ustedes nos están mandando bastante material, bastantes comentarios, bastantes opiniones y nos dicen cómo es que Radio Revolución adivina, recuerden si ustedes que horas, días antes ya les hablábamos de lo que planificaba los golpistas, de lo que planificaban los terroristas, los mercenarios, el Departamento de Estado, la Embajada, lo que estaban planificando exactamente para el día miércoles que es hoy, eso se lo describíamos, se lo describíamos como unas 48 horas antes y se los hemos venido diciendo, Radio Revolución no adivina, Radio Revolución investiga, Radio Revolución tiene en todos los puntos cardinales de países estratégicos, en este caso como Venezuela, tiene a sus investigadores y precisamente por eso es que nosotros podemos decirle qué es lo que viene, ya inclusive por eso decíamos que habían posibilidades de detener estos ataques terroristas que se dieron, probablemente se hubieran tal vez eliminado estos asesinatos, probablemente no hubiera ocurrido lo que se dio, porque acuérdense que Radio Revolución les dijo que en el plan del Departamento de Estado para los mercenarios que estaban en esas marchas era de asesinar y bueno, precisamente ahora ya lo conocen ustedes, han habido ya muertos y hay heridos, algo que Radio Revolución lo anunció desde antes y que pudiera, ahora usted se pregunta qué pasó con el gobierno, por qué no decretó estado de sitio, por qué no decretó ley marcial, por qué no decretó esta marcha del terrorismo, como no les hubiera dado permiso de participar, a pesar de transportarse, tal vez estas vidas estuvieran aquí con todos los venezolanos, pero la realidad es esa, la realidad es, y seguirá, seguirá, oiga Radio Revolución lo que le está diciendo, hay Marco Rubio en Miami, Mike Pence, en la Casa Presidencial, son dos de los personajes que están encargados directamente de lo que ellos dicen en llevar a Juan Guaidó a la presidencia, Leopoldo López, acuérdense ustedes que es este personaje oscuro de la Agencia Central de Inteligencia, que se ha hecho pasar como preso político, se ha hecho pasar como luchador de la democracia, pero es un agente de servicio, al servicio de los diferentes organismos de inteligencia de Estados Unidos, recuérdense que López ha sido entrenado, ha estudiado en Estados Unidos, y este Guaidó es, es el que lo está reemplazando en estos momentos, es el que tiene las órdenes de López de seguir con la campaña terrorista que Leopoldo López tenía ya ordenado de seguir, y que ahora se encuentra aparentemente bajo lo que le llaman una cárcel doméstica, al parecer en la casa lo tienen, imagínense ustedes Venezuela, cómo trata a los terroristas, qué país más suave, qué país más democrático, qué país más cívico, que el tratamiento que le dan a los terroristas es como un tratamiento que nunca usted va a ver, pero ni siquiera en Estados Unidos, acuérdense que en Estados Unidos los tienen en Guantánamo, o en lo que le llaman ellos encierro solitario, algunas veces pasan 48 horas y de 48 horas, una hora ven el sol, eso es en las cárceles de Estados Unidos de América, entonces de regreso a lo que Radio Revolución les informaba a ustedes hace ya un par de días, es exactamente lo que está pasando ahorita, ya Radio Revolución se trasladaría muy pronto aquí al Paracio Miraflores parece, como invitados especiales de parte del gobierno venezolano y para de igual manera compartir las investigaciones, recuérdense que Radio Revolución está con la verdad y en contra de la mentira, Radio Revolución está siempre en contra de la injusticia y en favor de la justicia y proclamamos un mundo más justo y Radio Revolución sabe que es posible un mundo más justo y precisamente por eso es que se destaca a lugares, a lugares en donde la política exterior de Estados Unidos, lugares que ha escogido precisamente para desestabilizarlos, golpearlos y últimamente derrocarlos, hay tres lugares en América Latina en estos momentos que están en el mapa, en el calendario de Estados Unidos para ser derrocados y usted bien lo sabe que es Venezuela, que es Nicaragua y que es Cuba, un adelanto, un adelanto para los pueblos, para el pueblo cubano que les da Radio Revolución es de que se preparen porque se anuncian similares actividades como las que hicieron en Ucrania, como las que hicieron en los países árabes, si acuerdan ustedes las primaveras árabes, eso es lo que se anuncia, eso es lo que se está planificando ya, Estados Unidos de hecho tiene gente adentro de Cuba, tiene ya mercenarios políticos, mercenarios religiosos, mercenarios diplomáticos, mercenarios militares, muchos de ustedes creen que solo hay mercenarios los que matan, militares, no, no, hay mercenarios de todo tipo, mercenarios de la palabra, hay miles adentro de Cuba, hay miles y miles y que están trabajando ya con ciertos sectores de la juventud, imagínese usted, 2019 pudiera pudieran darse, de acuerdo a lo que se observa en los calendarios, ciertas actividades en diferentes puntos de Cuba, aquí lo único que se espera es que el pueblo cubano esté listo a defender su territorio y no entregárselo a los gringos como fue antes de 1959, de regreso entonces a Venezuela, Radio Revolución si quiere decirle, vamos a seguir siempre acá, muy de cerca porque al parecer ya hoy hay órdenes para Juan Guaidó que ya oyó usted, se declaró presidente, se ha declarado presidente de Venezuela, imagínese, y Sebastián Piñera que es el presidente chileno de la ultraderecha, uno de los hombres más ricos de América Latina, inmediatamente con el otro líder fascista, neofascista, ultrafascista, Bolsonaro de Brasil, están planificando ya el reconocimiento a este presidente que es el presidente de la embajada de Estados Unidos, del Pentágono, nada que ver con el pueblo venezolano, pero ya hoy inclusive el señor Trump, imagínense ustedes, ha llegado y ha dicho que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela un ejemplo de injerencia internacional terrorista, que debería de ser condenado en todas las instituciones en todos los institutos, en todos los organismos internacionales del mundo y hay una gran pregunta acá y por qué será que la organización de Estados americanos no condena a Estados Unidos por estar implementando el terrorismo en uno de sus miembros que es Venezuela, siguen sintonía acá, Radio Revolución.